Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Mucha atención que una mujer fue asesinada a la tarde de este miércoles en la carrera octava entre calles 19 y 20. Un hecho de sangre se presentó este miércoles en hora de la tarde en el barrio Fue Mayor, sobre la carrera octava entre calles 18 y 19. Allí fue alcanzada por las balas una mujer que transitaba por el lugar en ropa deportiva. De acuerdo a informaciones extraoficiales, la dama al parecer se dirigía a un gimnasio del sector. Hasta el cierre de este informativo no se tenía información personal de la oxisa, ni de los móviles que produjeron el deceso. William Hurtado Loaiza, CENSE Noticias Buga.